Buenos días, bienvenidos a College 360, bienvenidos al March Madness, desde Brooklyn. Buenos días, bienvenidos a College 360 y como bien habéis visto al principio del vídeo, bienvenidos al March Madness desde Brooklyn. Aquí estamos en la media workroom, mi compañero, mi amigo, mi compañero de camas, Nacho Bertolín. No se cuenta. No se cuenta. Aquí estamos en el primer vídeo, estamos a prácticamente 45 minutos de que se inicie el March Madness oficialmente, que algunos considerarán el first four de al inicio. Y nada, vamos a hacer un vídeo rapidito, mientras está Northwestern, está Chris Collins en la rueda de prensa, a lo mejor la escucháis de fondo. Y Bubu. Y Bubu. Y Bubu. Vamos a hacer un vídeo rapidito, ¿no, Nacho? Para dar, bueno, tenemos ganas de mostrarle a la gente parte de nuestra experiencia y hablar de los partidos de hoy. Y no, un poquito. Tenemos ahí una agenda. La famosa agenda de Harvard pone que hay muchos partidos hoy, muchos que los que vean. Pero bueno, vamos a intentar simplificar lo máximo y hablar de los que para nosotros, o por lo menos es una selección que os hemos hecho para vosotros, de los partidos que no podéis perder sí o sí. Sabemos que está complicado verlo. Desde América también está complicado, por cierto. Que nosotros tuvimos anoche que me haría dar por Insider, dicho sea de paso. Pero sí, como podáis, pero hay que verlo. Sobre todo, empecé en la buena hora, hay que tirar de links que no tocan, por lo menos. Pero sí, hay que seguir unos cuantos partidos que son claves. Exacto. Vamos a empezar, ¿no? El primero de todos, en lo que hemos dicho, en 45 minutos, media horita, tenemos el Michigan State, Mississippi State. Seed 8 frente a Seed 9. Y aquí, Nacho, tú me has dicho una cosa. Cuando analizas las plantillas, y es que todo el mundo sabe que Michigan State por dentro tiene problemas. Y todo el mundo sabe que el Mississippi State tiene un pivot, no sé si decir dominador, pero potente, ¿no? En ESPN 2 lo han dicho esta mañana en el SportsCenter. Claro, han puesto una foto, han puesto un vídeo de Todd Smith. Claro, en mi cabeza he dicho, claro, o sea, todo el mundo ha favorito a Michigan State. Pero, a ver quién para Todd Smith, que es un tipo que puede hacerte 20-10 fácil hoy, y puede ponerse lo complicado en la Michigan State, que como Walker, ya sabéis, que como Tyson Walker no esté a su nivel, cuidado con Michigan State, que todo el mundo está dando ya, como que encima está en el Sweet 16, que le gana a North Carolina. Primero tienen que pasar esto, y es un partido que abre el magnesio. Exacto. Por cierto, una cosa muy interesante que has dicho, es que mucha gente da Michigan State en el Sweet 16, simplemente por el efecto ISA. Yo lo tengo, mi bracket, pero hay que ser realistas al nivel de Michigan State, el bajo. Seguro que nuestro colega José López Fosal lo corroboraría. ¿Qué más partidos tenemos? Nos hemos dado un poquito la clave. 4 de la tarde, hora americana, ¿no? Del este. Del este, o sea, estamos hablando del fin 9 de la noche, hora española. Oregón-South Carolina. Otro partido donde mucha gente ve sorpresa. Sí, se habla de Oregón, mucho como que le puede ganar a South Carolina. Es cierto, pero South Carolina es lo que es. Pero claro, o sea, hay que recordar que Oregón viene de ganar el torneo de la Pac-12, que es el nivel que es. Tampoco es un equipo que digas, es seguro de tal, y mucha gente lo está poniendo en el Sweet 16 también. Bien. Vamos a ver, porque South Carolina es un equipo de rachas. Tiene gente como Michi Johnson, que es un tipo hecho para el mando. Es que no hay más. A mí me sigue faltando lo de siempre, porque desde que van a tirar de Anfalidante, de Jackson Shelster, puede ser, no digo que no. Pero bueno, yo creo que se va a dar muy favorito a Oregón y realmente ese partido hay que verlo. Además, un partido de barro yo creo que es el favorito que te lo va a llevar al físico y creo que Oregón puede sufrir en el físico. Y Oregón tiene dos press-mails que son claves, pero que siguen siendo press-mails. Sí, South Carolina es todo lo contrario. Son tipos de cuarto o quinto año con la posibilidad de su vida, la temporada de su vida, realmente. Es, a ver, yo puedo ver una sorpresa aquí, pero es que South Carolina, si el partido va a menos de 60 a 65 puntos, Oregón va a sufrir. Media horita después tenemos el negado a Dayton, ¿eh? Dayton, Nacho. Dayton. Hablamos de Dayton. Hay que hablar de Dayton. El pase al mando es más fácil de la historia que yo os recuerdo, ¿no? Ganando a la Cincinnati, es en Lewis y en Jones. Que por cierto, mira, lo hablábamos ahí en medio de coña, que solo ha ganado a Duquesne como equipo de mando, por cierto. Pero las métricas son maravillosas. Y tiene anuncios de Jones, que supuestamente iba a ser la primera ronda del draft y se ha evaporado. En la televisión americana le siguen dando como el go-to-guide. Además, no sé dónde veía ahí la noche en un reportaje que decía, no, es que encima tiene triples ahora. Bueno, sí, pero si te dan a Jones, tiene que tirar triples para que gane Dayton. Las cosas andaban bien. Yo de Dayton creo que es un equipo que en el Madness va a sufrir de anotación. Y el Madness, como te tiras cinco minutos sin anotar, ya habéis visto en el Perfor, pero luego es muy difícil de remontar. Y enfrente tiene una Nevada, de la que nadie habla, que tiene tipos de Madness. Estos que tienen tipos de Madness, Lucas y compañía, que como desentro una racha te pueden ganar el partido. Entonces, lo que hemos dicho antes, si el partido va a 50 puntos, Dayton se lo puede llevar. Pero como vaya a 70-75, Nevada tiene todas las posibilidades de llevárselo. Hay que recordar que Dayton, esto es una cosa que hemos visto en los papelitos que nos dan aquí. Dayton es el tercer equipo con mejor porcentaje de tres. No por Daron Holmes, por cierto. No es por él, es por Kobe Brea. Sale desde el banquillo, sigue saliendo desde el banquillo. Y yo creo que ahí puede estar una de las claves de Dayton. Si el partido se va a una anotación más del estilo Nevada, Kobe Brea va a tener que estar muy bien. O sea, Dayton no gana este partido si no consigue un buen porcentaje de triples. Kobe Brea tiene que meter tres, cuatro triples para por lo menos Dayton tener chance de meter más de 60 puntos. Ese es el drama. A ver, Holmes también la puede romper por dentro. Y Nevada no tiene ese juego interior que pueda aguantar. Pero bueno, la verdad es que es un partido muy abierto. Hay muchas ganas de ver que la Mountain West gana otro partido en el Madness. Y confirma esas seis beats como que no son regalitos. Y como que el comité los ama, sino que realmente se han ganado hasta el Madness. Uno de esos seis beats, bueno, hay que recordar. Ayer Boyce State perdió. O sea que ya digamos son cinco. Vaya drama de partido. Lo hemos visto en la habitación. Pero uno de los equipos de la Mountain West que ganó su first four frente a Virginia. No vamos a hablar de Virginia, no vamos a perder el tiempo. Es Colorado State. Se juega a las 7 menos 10 hora americana. Estamos hablando de casi media noche en España. Texas-Colorado State. Un partido muy interesante porque, ¿os acordáis? Que en la previa de la región, ya no me acuerdo de la región. Dijimos que Texas realmente le habían puesto un pase bastante sencillo. Si estuviesen en forma. Pero claro, Colorado State viene ya de ganar el first four. Hay que recordar también que creo que desde que el first four se implantó, casi todos los años, un equipo que ha pasado el first four al Madness ha ganado un partido. Incluso Sweet 16. Incluso Sweet 16. Entonces, este partido va a ser muy interesante porque, claro, Texas en ataque se lo basa todo en armas. Por lo tanto está State y tiene un poco mucho más coral. Para mí la clave, Nacho, es a qué nivel va a estar la defensa de Texas. ¿Al nivel Chris Baird o al nivel Rodney Terry y principio era habitual? Sí, el problema, ¿no? Que al final Colorado State con el juego, bueno, hicimos el problema con Coach Lavaz y se ve clarísimamente el estilo de juego que tiene. Se puede ver en el first four cómo desarboló a Virginia de una manera brutal y Virginia sé que es una muy buena defensa. Y un juego contra una Texas que es una incógnita. Es un equipo del que nadie habla, ha ganado partidos de aquella manera. Ha acabado el año yo creo que de una forma un poco rara. Llamamos mucho la atención para bien, más para mal. Y es un equipo que se ha falado de ambas. Es que no hay más. Es que no hay otro jugador que digas, te puede anotar 15 puntos. Entonces, tiene que ser alguien de Texas que sea el que realmente te hace paso hacia adelante y ayuda a ambas a ganar este partido. Porque la verdad que hemos dicho, además yo creo que dije en el Select on Sunday, yo no recuerdo cuál, dije, cuidado con Texas que va de tapado. Claro, Colorado State no es Virginia. Y es un equipo que viendo lo que vimos en el first four, creo que puede desarbolar a una Texas que vive de rentas como muchos de la victoria. Y mira, si quieres, para ir acabando, porque tenemos que ir a la rueda de prensa de Bastinei, vamos a hablar de dos... Potenciales upsets en la Midwest Region, que ya hablamos de ello. Tenemos el McNeese y Gonzaga, que vamos a hablar ahora un poquito de ello. Y tenemos el Sanford, Kansas, que con la noticia de que Kevin Matula se pierde el McNeese, a mí personalmente me parece un drama para el equipo de Bill Self, porque además ahora, ahora lo que sucede, por cierto, estamos viendo a David Querlo desde aquí, ahora lo que sucede es que no haber tenido una rotación larga, haber probado una rotación larga durante la temporada, que hace jugar con gente como Nick Timberlake, que nunca ha tenido ese nivel de confianza, se van a jugar el Madness frente a una Sanford, que ya hablamos con sus defensas cambiantes, su presión, su estilo rápido... La 1-3-1. No sé qué te parecen estos dos partidos, pero vamos, yo creo que mínimo uno cae. Y cuidado no caigan los dos, que pensábamos que esta era la región de los grandes nombres, y a lo mejor para el sábado ya no tenemos grandes nombres. Podría ser, yo desde luego, el de Sanford mucha gente lo ve, yo es que si lo veía el domingo, sin macular lo veo más aún. O sea, es que Kansas necesita casi un milagro, lo digo así, que estos jugadores que no han estado al nivel, Dennis de Paso hacia adelante, vamos a ver si te aparece, pues no sé, Harry, señor Marco Jackson, Nick Timberlake mete tres triples, puedes confiar en los santos, en muchos santos. Y el tema es que Sanford es un equipo que tiene por dentro, ha dicho derecho, que te va a aguantar a Vikingson más o menos, le va a poner en muchos problemas creyentes porque es muy móvil, y tiene esa defensa 1-3-1, o sea, va a llevar al límite a Kansas, que va a jugar con seis tipos. ¿Qué va a jugar con seis tipos? Siete sin apuras con Parker Brown. Es lo que es. Entonces, es un drama para Kansas, que desde luego, si saca este partido, habrá que apuntarse a la Bill Self como victoria importante, no por ser Sanford, sino por ser un equipo. Por el estilo del juego de Sanford, es que es totalmente, se lo va a poner muy difícil. Y en el otro, pues nadie habla de Magnissi, nosotros solo hemos hablado del trajeado, pero es un tipo, tiene a Sahada Wells, que es un tipo que puede dominar en el juego interior, pese a que Gonzaga juega con tres tipos de juego interior. O sea, Gonzaga es lo mismo, juega con siete tipos, y como no aguanto, vamos, es que yo, Magnissi realmente tiene a Sahada Wells, es así. Pero es ese equipo que no tiene nada que perder, que luego te aparecen los jugadores segundones y Gonzaga sufre mucho de meter puntos. Y eso en el mando se penaliza y mucho. Entonces, vamos a ver esa región, de luego se juega en última hora, será complicado ver los dos actores en directo, pero son dos partidos que nosotros tenemos apuntados porque, cuidado, que no tengamos un Magnissi-Sanford en su existencia. Sí, ojalá, por cierto. Y yo simplemente por apuntalar esto, volvemos otra vez. Por mucho que Gonzaga juega con tres hombres grandes, el físico, el físico de Magnissi, solo mirando a N.M. Harry Kikman por fuera, me parece que el partido se va a embarrar. Yo creo que Gonzaga no va a anotar fácil y el trajeado tiene truco. El trajeado se está jugando el contrato del año que viene. Bueno, pues Nacho, lo vamos a dejar aquí. Hay muchos otros partidos. Está el BYU-Dukesner, el Akron-Crayton, el None Beach State en Arizona, cuidado con ese, North Carolina-Bagner, Morrhet State-Illinois, estamos diciendo todos, Oakland-Kentucky, ahí todos los fans de Kentucky, la mitad de los colaboradores estarán nerviosos hoy. Cuidado, eh. Cuidado. South Dakota State-Iowa State. Ese es el partido clave del día, eh. El ex-equipo de TJ Solverga, el Antonio Equipo, que sí, te dejan 40 puntos, pero es que ellos no meten más de 45. El ex-equipo de TJ Solverga se penalizan. Drake-Wassington State, que yo creo que aquí es uno de los partidos también que todo el mundo está apostando por Drake. Y sinceramente, yo creo que no le vamos a llamar a la contraria a la gente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a la rueda de prensa de Dusty May y un par de jugadores, que supongo que es a Jonel Davis y quién sabe si a la llamada. A la llamada, seguro. Volveremos, sacaremos vídeos todas las mañanas, horario español, o grabaremos por la noche cuando lleguemos al hotel para hacer el resumen del día y una pequeña previa del día siguiente. Muchas gracias por seguirnos. Ya sabéis, estamos en March Martes, estamos en Brooklyn. Un abrazo a todos los fans de Codis360. Hasta luego.